Una tarde de noche, porque en realidad empezó a partir de las 20, más o menos, muy movida hasta entrada la noche, hasta prácticamente la madrugada. De lo que hemos tenido, bueno, funcionó bien todo el sistema de alerta del Civi-Civi, básicamente porque empezó a llover, así que a pesar de que había mucha gente haciendo alguna actividad física, disfrutando del primer calor hasta que se largó la lluvia, se lo pudo evacuar sin inconvenientes. Entonces, después tuvimos un barrio afectado, que es la zona del asentamiento Civi-Civi, en el Chingo, ahí tuvimos cuatro casas afectadas, además vamos a seguir sacando agua ahora, porque hay una de las casas que centraliza la caída de agua de todas las demás, así que a nosotros estuvimos hasta las 2 de la mañana, quedó agua y tuvimos que ir a hacer frente a otra tensión, así que hoy vamos a seguir sacando el agua, la gente ya estaba auto evacuada, ahí fueron cuatro familias y una sola persona que fue evacuada al ciclo de Punta Diamante. Después tuvimos caída de árbol en San Francisco de Alaba y caída de árbol en Los Perales, ahí estuvo trabajando la gente de bomberos y de la policía de la provincia en coordinación, nosotros a medida que se van produciendo los eventos, vemos quién ha quedado libre en el evento que estaba haciendo y que marcha a hacer la otra actividad. Acá tuvimos una caída de un cable de alta tensión en proximidad de una estación de servicio acá en la ruta 66, o ya es 9, ya es 9 acá, ¿no? Tuvimos un montón de calles anegadas, la zona de la calle Río Bamba bajó mucha agua, esa zona es impresionante cuando llueve, pero gracias a Dios rápidamente una vez que paró de llover el agua se escurrió y estamos yendo hora temprano, fuimos anoche primero pero no se podía cruzar uno de los arroyos entre los blancos y el cucho nuevamente.